¡Dranquera! 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 Bueno, esto que va a pasar esta noche para mí es un fenomeno muy impresionante porque llevo muchos años tratando de invitarlo a cantar conmigo. Él ha formado parte importante en los mejores tiempos de mi provincia, de nuestros discos, de los más premiados. Sabemos que los colombianos primero en recibir los premios de la Academia, tanto latina como aflo. Él nació en Magandé. Con él hemos escrito varias canciones físicas de la provincia, música heredada de esa tierra que nuestra depresión no cocina. Allá donde nacía la cumbia Magandé, don José del Banco, él es... A ver lo que me dicen, cuando a ver me dicen, mira Carlos, es que ya no nacen jugulares, ya no nacen Leandro Díaz, ya no nacen. No, sí nace, sí nace. Pero cuando ganamos, no sé que tanto lo ganamos, yo tuve la suerte de conocer un muy joven, gran compositor, artista. Con su banda, mucho tiempo tratando de tocar con él y quiero compartir esta canción con él porque fue Martín, inspiración muy grande de esta historia de esta parte de nuestra provincia. Así que por favor Martín, Martín Adelante. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!